Quebrada Riva Como me gusta tirarme en tarca Ver las estrellas Vela y qué lindo Nadie me espera Y al levantarme queda mi poncho Sauma guamenta Y la, 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 la Y la, 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 la Quela y qué lindo queda mi poncho Sauma guamenta Dos, dos Por mi rastrojo pasa una sequía de agüita clara Y es bien sabido que el agua nunca se está callada Por mi rastrojo pasa una sequía de agüita clara Y es bien sabido que el agua nunca se está callada Vela y qué lindo que se escucha Porque la noche me hace que acoya cantaba guala La, 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 la Vela y qué lindo me hace que acoya cantaba guala La, 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 la